Danna Paola se encuentra en España promocionando la serie élite en diversos programas, pues los nuevos capítulos estarían prontos a estrenarse, sin embargo, los planes de la cantante y actriz mexicana, se han visto afectados por el coronavirus. La cantante estuvo como invitada en un programa en España, donde junto a algunos compañeros del elenco fue cuestionada sobre la preocupación por esta enfermedad. Ya se han reportado muchos casos en España, pues el COVID-19 está afectando mucho ya que está muy cerca de Italia, país que se encuentra en cuarentena, por lo que la cantante tiene un gran riesgo de ser infectada. Durante su presentación en el programa, Danna Paola aseguró que la producción de élite están tratando de hacer todo lo posible por evitar que tanto ella como cualquier otro de sus compañeros y miembros de la producción se contagie de la enfermedad. La actriz también reveló y lamentó que se haya cancelado la promoción de su nuevo proyecto en México, por lo que tiene que permanecer en España por motivos de seguridad y prevención. Nosotros lo acabamos de pasar muy mal porque teníamos promo en México y se acaba de cancelar justo por todo esto, dijo Danna con un tono de tristeza, pues deseaba regresar a México y no se concretó. Gracias. Gracias.